¡Somos la Barra Brava de Bigatti! ¡Bienvenidos a todos! ¡Vamos! Soy Tito Ruiz Iñazú Soy Pascua Senigunya Soy Alfredo Capelle Soy Leriz Ubiaurre Soy Alfredo Bigatti Soy Julio Barbera Soy Carlos Meléndez Betis Soy Jejo Tarango Soy Nico Tiferes Soy Maxi Funes Soy Clara Cassino Soy Mila Fernández Araujo Soy Lucio Fernández Ocampo Soy Pablo Martinez Soy Camila Rossi Soy Clarissa Echizarreta Soy Anoel McNud Davis y voy a estar en ClickPolar ¡Suscríbete al canal! 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 ... Alfredo, ¿qué estabas haciendo en septiembre? ¿Qué estabas pensando? Estaba pensando en jugar la municipalidad y la Cámara con Mojitas, que era el proyecto inicial y nada, salió esto del abierto y todavía no sé… Para, para, estamos en el primer sábado de noviembre, acaba de terminar el debut de la Guada a las Mojitas en Palermo, Una gran victoria con la Albertina Vos jugaste muy bien O sea, esto es Dinday para vos No, mejor imposible O sea, más no puedo pedir Una locura Debutar acá Con el equipo Con Aguada Que es un equipazo Y que anda bien Está buenísimo Más no puedo pedir Bien Empezaron ganándole muy bien A la Albertina ¿Cómo fue el partido? Yo creo que Entramos bien Ya en primer cháquer Tenía un buen funcionamiento Pogando la pelota Y empezaron a aparecer los goles Y nada Después nos desconcentramos Los últimos dos cháqueres Pero veníamos muy bien Ya, te diría ¿Y cómo te viste vos en el partido? Me vi bien En el partido Me vi bien Erré Hice algunas jugadas Que le erré De falta de ataqueo No sé qué Podría mejorarlas Pero después bien ¿Y cómo pensás Que engranás en el equipo? Porque vos sos un jugador Bastante rápido Pero un equipo Que no estaba acostumbrado A jugar tan rápido Pero sin embargo Estás dando velocidad al equipo Y se ve que Que le sirvo Que voy para adelante Que lo contagias No, no sé si lo contagies Pero voy para adelante Y ellos te hacen jugar Así que es muy fácil Jugar con ellos ¿Y cuál es la expectativa? ¿Hasta dónde puede llegar La Guada? Pensás Ojalá que otra semifinal Ya se juegan dos semifinales En la temporada Espero que podamos llegar A la tercera Contra la Delfín ¿Vas a seguir vos? ¿Hablaste con el gordito? Sí, voy a seguir Todo el torneo Ah, bien Buenísimo O sea, si vas a reemplazar A Eduardo No, yo le tengo que agradecer Por vida a Eduardo La oportunidad que me dio Porque Por una desgracia Pero Buen suerte para mí Lo reemplazaste a la Guada En el futuro Lo vas a reemplazar Como presidente De la asociación No, no, no creo No estoy para la política No Me parece que no Bueno, Alfredo Acaba de terminar El primer partido De la Albertina En Malermo Contra la Guada ¿Cómo lo viste? ¿Podía perder? ¿Podía ganar la Albertina? Tal vez una diferencia Impensada, ¿no? Ah, tendríamos que haber salido A ganar, ¿no? Pero bueno No No se dio El equipo venía Subiendo, subiendo Subiendo Y hoy tal vez Dio un pasito atrás ¿Por qué? Sí, creo que fue Un poco de falta De concentración Y actitud Nunca pudimos hacer El juego nuestro Y eso fue lo que pasó ¿Y por qué no pudieron Hacer el juego ustedes? ¿Mérito de eso? ¿Culpa de ustedes? No, creo que la Guada Impuso un ritmo Que a ellos Les sale muy bien Jugaron muy bien Un gran partido Y nosotros, como te decía Nunca pudimos hacer El juego nuestro Y eso Igualmente era un partido Dentro de los perdibles O sea De lo que viene En adelante Tienen partidos A los que apuntan Más fuerte Para tratar de ganar Y quedarse entre los En el fixture Del año que viene No, no, no La Albertina Va a salir a ganar Todos los partidos que pueda No, no es que Dejamos pasar este Para ganar los otros dos La verdad que Eso no No, no dejar pasar Pero digo Duele menos perder este Que tal vez otros Si es que pierden No, la del sabor De la derrota Duele Duele perder contra todos La verdad que no No es lo que estamos Queriendo ¿No? Bien ¿Las expectativas iguales Tan altas? O sea Es un mal día nomás Sí, creo que fue un mal día Como te decía Nunca pudimos hacer El juego nuestro No nos conectamos Y bueno La Guada jugó muy bien No es que No hay que ir a Sacarle el mérito a ello Si lo hicimos Ponemos un marco Si es un marco O si es un limpie O si es uno del otro Es un thoroughly Arrake Nos dedos Unes MBr Sabbat ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, atrás tuyo estamos parados en la cancha de Palermo, pero atrás hay un escenario poco habitual en el pueblo. Contá, ¿qué está pasando? Está pasando que hoy invitamos al Colegio de la Villa 31 a que nos acompañara esta experiencia, que esperemos sea la primera de muchas, en donde abrimos no solamente las puertas de Palermo que siempre están abiertas, sino la puerta del deporte directamente a todo el mundo, para que vengan a conocerlo, vengan a conocer los oficios que hay atrás del polo, toda la industria que hay atrás del polo y todo el trabajo que se genera atrás del polo. Porque uno ve el espectáculo increíble, los maravillosos jugadores que tenemos en todos los niveles y atrás de eso hay un universo que es infinito y que es importante que se dé a conocer a todo el mundo. O sea, son chicos que nunca tuvieron contacto con el polo o lo están teniendo, sabiendo y aprendiendo lo que es el polo y aparte taqueando en caballos de madera, pero también en caballos de verdad, que hay algunos dando vueltas, ¿no? O sea, es una experiencia muy directa. Claro, es una experiencia totalmente directa, de contacto. Al principio los invitamos, bueno, hubo dos turnos, a la mañana se los invitó a desayunar, después se los hizo recorrer, le contamos un poco la historia de este lugar, que tiene un montón de historia, el campo de polo, y después directamente Juanjo Araya les dio como una clínica chiquita de cómo ensillar un caballo, cuáles son las partes de la montura. Dijiste hace un rato la primera experiencia de muchas, o que esperás que sea de muchas, ¿cuál es el plan para seguir para adelante con esto? El plan es seguir abriendo Palermo, Palermo que está abierto todos los días. Esperamos organizar estas visitas con colegios y que tengan esta experiencia, digamos, de contacto directo con el deporte. Primero como vos viste que de a pie, después con los caballos de madera, después con los caballos de verdad, los animales, y esperemos que esto se pueda hacer al menos una vez por mes durante todo el año. Nosotros somos yerba mate matienzo, es una yerba premium que desembarcó por primera vez acá en el polo. Estamos felices de estar compartiendo esta iniciativa de la asociación, trayendo a los chicos de forma inclusiva para que conozcan el detrás de escena del polo, que vean que hay un mundo atrás con muchísimo esfuerzo, hay mucha gente trabajando y para nosotros teniendo la yerba como una excusa de vínculo es espectacular y apasionante. Lo veían como un intangible y hoy están disfrutando este día espectacular, con polistas, con gente del ámbito que les está contando que se puede llegar, o sea que hay un montón de cosas por hacer y tienen una puerta abierta para su futuro. Bien. ¿Y qué tuviste que ver vos, Matienzo, con la llegada de estos chicos acá en Palermo? Bueno, Matienzo hoy funciona como una herramienta de vínculo. Matienzo es la yerba que conecta hoy por hoy a los chicos de la villa con el polo y en base a este vínculo y esta conexión pudimos desarrollar esto que de la mano de Eduardo se está logrando. Acá se ha armado una competencia. La señorita Mariana, que juega en el club platense, contra el señor Juan Gris Zabaleta, integrante de la Liderita Ocho de Jánica, al mejor de tres penales. Ahora arranca. 1-0. 1-0. 1-0. Llegó. 1-0. ¡Para! ¡No vale! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Baja Mariana! Seguí practicando. Seguí practicando. Bueno, Tania, contá un poco qué estás haciendo acá en Palermo. Bueno, vine del colegio. Soy del colegio Philly Day. Y nos invitaron a venir a conocer un poco lo que es el deporte del polo. Nos dijeron que íbamos a subir a caballo, que no iban a enseñar. Y nada, acá estamos. Y la verdad, hasta ahora la estoy pasando muy bien. Desde que me subí a este caballo no lo dejé más, porque me encantó. Y nada, ya más o menos sé las reglas, digamos, básicas. Y estuve practicando y más o menos lo puedo controlar y demás. Así que nada. ¿Vos ya sabías andar a caballo? Solamente una vez en mi vida me subí y con un guía, digamos. Bien. O sea, para la segunda vez que te subís acá está muy bien. Claro. Lo dejás suelto y hasta le pegás a la bocha. O sea, te aqueás. O sea, sos una crack de polo casi. Sí, sí. No sé, me gustó bastante. ¿Es difícil pegarla a la bocha? No sé. Sí, es un poco difícil porque el palo es muy pesado, digamos. Tenés que levantarlo, tirarlo por atrás y después con un poco de fuerza pegarle. Y a veces, arriba del caballo, estando tan lejos del piso, es muy difícil llegar a embocarla, digamos. A pegarle bien. Bien. En un rato termina la actividad. ¿Vos te vas con tus compañeros o te quedás acá hasta la noche? No, me voy con el caballo. ¿Con el caballo te vas para allá? ¡Vamos nada! Lerín, ¿cómo crece un equipo en un año? Le ganaron por 10 a Chapalufu, le mostraron dos solidez, buen juego, algo que un año atrás no podían pensar que le ganan tan bien a un equipo con la experiencia y el funcionamiento de Chapalufu. Sí, la verdad que se nos dio también un poquito y nada, tenemos una cosa muy buena que somos los cuatro muy amigos y es muy motivador, o sea, jugar con ellos la verdad que es un placer, uno se manda una cagada, bueno, no pasa nada, vamos a la otra, la otra, la otra, pero nos contaminamos, nos contagiamos la actitud, que creo que es importante. Está bien, vamos a hablar de pueblo, no de amistad en este caso, ya sabemos que son amigos, lo dicen siempre, pero bueno, ¿qué cambia de un año a otro para que le ganen por 10 a un equipo como Chapalufu? ¿Qué aprenden, qué mejoran? Y bueno, yo el año pasado no jugué, pero nada, creo que año a año vas aprendiendo mucho de caballos, qué caballo te anda, cómo ponerlos, que por ahí para los primeros años es algo nuevo para nosotros y bueno, nos vamos organizando, hay mucha gente que por suerte nos presta caballos, o sea que nada, bien por suerte. Ese es un punto interesante, mucha gente que les presta caballos, notas que porque ya son crías a Tai, ya tienen dos años en Palermo, ya son un equipo de triple corona, ¿hay más gente que se les acerca para prestarle caballos o eso? Sí, capaz que sí y más que nada amigos que saben el esfuerzo que hacemos todo el año para estar acá. Pero aparte digo porque saben que el caballo se va a lucir y va a estar un equipo que lo van a ver. Sí, esperamos que sí, ojalá que sea por eso, me gustaría y nada, pero bueno, hay que seguir trabajando y nos siguen faltando caballos, así que hay que seguir juntando. ¿Hasta cuándo le van a faltar caballos? Siempre. ¿Hasta toda la vida? Siempre, eso cae tranquilo. Bien, ¿objetivo? Recordemos que el año pasado terminaron jugando en la semifinal, allá en la uno. Sí, es duro, la verdad es un objetivo alto, no sé, vamos paso a paso, creo que el objetivo es quedarnos, un equipo nuestro. Eso ya está. Sí, bueno, ojalá, pero paso a paso, todos los partidos vamos a jugarlo como si fueran los últimos, así que vamos partido a partido. JECO TARANGO, tu amigo te pregunta, ¿cómo te sentiste? ¿Debutaste en Palermo? Debuté en Palermo. ¿Qué cosa? Nunca, nunca hubiese pensado eso. Nunca hubiese pensado, bueno, lo hiciste y no estuvo tan mal. Tratamos siempre de hacer lo mejor posible, viste, hay veces que no te sale y te dan por tierra mal. Bueno, hasta terminar el partido. Hoy no dieron por tierra, por lo menos, pero en forma más digna, yo creo que. Eso. Son superiores. Son, Arturre va superior a Alegría, la Dolphin Apollo Ranch tuvo una derrota digna, parecen los puntos. Está clarísimo, o sea, no hay que quedarse con eso toda la vida tampoco, viste, pero bueno. Esta vez por ser el debut, zafado. ¿Quedaste conforme con cómo rendió el equipo? Sí, sí, la verdad que ando... Digamos que el partido con Alegría sirve para rendimiento pensando en lo que vendrá. Sí, hay que tratar de cuidar el sistema que tenemos y yo creo que contratar el equipo es muy importante porque aparte ellos te hacen caer en el desorden en dos minutos, viste. Y hoy tuvimos momentos que nos desordenamos, que yo creo que nos metieron en una peloteada. Pero después ya por lo menos sabemos un poquito para qué, para dónde vamos, creo, ¿no? No sé cómo se ve de afuera, pero adentro, por lo menos tenemos cierto orden y tenemos un sistemita armado. Y eso, yo creo que si logramos mantenerlo, va a ser palo y palo en todos los partidos los que tenemos que ganar realmente. Carlitos, es domingo, cae el domingo, están los caballos de Alegría pasando de fondo. Bueno, terminó el primer fin de semana de Palermo. ¿Balance? No, la verdad que un balance muy, muy, muy positivo. Muy buena reacción a todas las cosas nuevas que se hicieron. La gente vino y la pasó muy bien, que era lo que queríamos. El polo fue un ingrediente buenísimo. En los espectáculos complementaron la propuesta. Vino mucha gente que no conocía el polo. ¿Qué es lo que queremos? Como dijimos siempre desde el inicio de la gestión, que queremos que venga gente a descubrir el polo y de a poquito estábamos tratando de que cada vez venga más gente, lo descubra y se emocione y le encanta como nos encanta a todos los que lo conocimos desde antes. Creo que la noticia del fin de semana, más allá de lo deportivo, obvio, ¿no? Que hubo bastante gente el sábado, el domingo no tanto, pero hubo muy buena respuesta de esto, que vos decís, gente no del polo, al recital. ¿No? Que eso es lo llamativo. Bueno, es que en realidad lo que estamos... Aclaramos, toda una banda, los bonitos, y eso trae gente un poco. Sí, yo también de viejo no sabía ni qué eran los bonitos, pero... Yo tampoco. Pero la realidad es que es eso. O sea, la verdad es que vamos a querer armar 11 eventos, que además tienen dos partidos de polo en cada evento. Entonces, que la gente... Abrimos a las 12, en vez de abrir tarde, la gente puede venir a almorzar, se ve dos partidos, o ve uno, o se queda ahí, hay más actividades para hacer, y que termine siempre con polo y algo más. Entonces, esa es un poco la propuesta, la iremos puliendo, mejorando, aprendiendo, pero el balance de este fin de semana para un primer fin de semana de un abierto largo con 10 equipos, lo vemos súper positivo. O sea, ese es el resumen, ¿no? Es el primer abierto de esta nueva gestión, y el resumen es polo y algo más. Eso es lo que están buscando. Definitivamente, sí. Polo y algo más, y que la gente venga a disfrutar en familia, y venga más gente, la gente del polo, que obviamente son los habituales, espero que venga más gente a descubrir este deporte en un lugar céntrico, de una de las ciudades más lindas del mundo, ¿no? Julio, tenemos Palermo de fondo, tenemos stand de Río Uruguay Seguros. A full, a pleno, Palermo. ¿Qué significa para la marca estar acá con stand, Palermo de fondo? ¿Vos o yo? Preséntala, si querés. Bueno, te presento a Jessica Toscanini. ¿Qué tal? Es la embajadora de Río Uruguay en el polo. Bien, bueno, contestá vos primero, ¿qué significa para Río Uruguay Seguros? Y después preguntamos a Jessica, ¿qué significa ser embajadora de la marca? Muy bueno. La verdad que ante este inicio nuevo de esta temporada, que realmente es muy buena, que hemos visto dos fechas espectaculares, significa mucho. Por suerte vamos creciendo adentro del polo, que como bien vos dijiste, es un deporte que venimos apoyando hace mucho, y la verdad que estamos muy contentos. Ya es como este año más que nunca, como un sinónimo, ¿no? De Seguros en el polo, Río Uruguay, ¿no? Por la cantidad de torneos, asociaciones, equipos que tienen. No sé, me lo dicen y me emociono y entonces no quiero hablar de ese tema. Sí, creo que sí. Bien, y eso te hace emocionar. Sí, sí, son muchos años, más de 20. Bien. Jessica, ¿qué significa para vos ser embajadora de la marca? Ser embajadora de Ruz en el polo es, la verdad, un paso enorme, porque aparte de que está incursionando en esto, bueno, él hace muchos años que está metiéndolo en el polo, pero recién ahora se da toda esa explosión de golpe que vos decías, y la verdad es que acompañarlos a ellos y a la empresa es un paso enorme. Para mí, como persona, también como modelo y como conductora para lo de Ruz Polo TV, que es algo nuevo, muy innovador y a mí me encanta hacerlo también. ¿Opetivo 2018? Seguir creciendo, seguir acompañando a las instituciones del polo. Nosotros somos una empresa del interior, nuestra casa matriz está en Concepción del Uruguay y le hemos hecho una propuesta a la asociación para hacer un circuito bien fuerte en el interior y apoyar al polo en el interior. Yo digo, es personal. Esa es una buena noticia, sí, es concreto. Es personal, una percepción personal. Yo creo que el polo tiene más de 10.000 jugadores. Creo que el polo en el interior es grandísimo. Creo que hay que fomentarlo y apoyarlo. Río Uruguay Seguro junto a Lertina. Gracias Río Uruguay por acompañarnos una temporada más. Gracias Río Uruguay. Bueno Clara, se viene el Eberto Femenino. ¿Qué significa para vos? Y la verdad que es casi un sueño para nosotras porque siempre quisimos jugar, que se nos dé lugar y por suerte se nos da. Así que es buenísimo. Tenemos que aprovechar la oportunidad esta que tenemos. Y sí, obvio, está buenísimo. La verdad que está bueno para las mujeres poder tener un torneo que sea el mejor y que todas las mujeres desde chicas inspiren a llegar a esto como los hombres. Para mí es casi como, no sé, un sueño, por así decirlo, porque la verdad que, no sé, es el primero que va a haber y, no sé, es como un sueño cumplido casi. Y el torneo lo veo como que se está haciendo cada vez más grande, más importante. Arrancamos diciendo sigue el abierto, pero se está empezando a hervir, digamos. A ver ruido. A ver ruido. Bueno, la verdad que es un gran honor jugar acá este torneo en Argentina. Me parece que es un avance enorme para todo lo que es el polo femenino en el mundo. Es importantísimo el lugar que nos están dando hoy en día acá en lo que es el mejor polo del mundo. La verdad que estoy muy contenta de poder formar parte. Un gran oportunidad de jugar aquí en Palermo y representar a las mujeres en el mundo. Bien. ¿Esperabas esta oportunidad? ¿Cómo fue cuando te dijeron que podías jugar Palermo? ¿Cómo lo tomaste? Yo venía como suplente y una de las compañeras no puede venir y ahora estoy en equipo. O sea, una gran... mucha suerte. Mucha suerte, sí. Vos encima vas a jugar para la Argentina. O sea, aparte del sueño de jugar Palermo, vas a jugar en una de las mejores organizaciones del mundo. Sí, sí. Está buenísimo. Doble sueño. La verdad que no lo podemos creer. Cuando Lía me invitó y me dijo que íbamos a jugar para la Argentina, no. No lo podíamos creer. Está buenísimo. La verdad que es impresionante. Y nada, tenemos que aprovechar la oportunidad que un equipo como la Argentina, con la organización que es la Argentina, nos quiera apoyar y está buenísimo. La verdad que no podemos desperdiciar eso. ¿Cómo imaginás que va a ser el torneo? Soy muy chota hablando. No importa, sí. No sé qué decir. Bueno, imagínás que va a ser muy competitivo. Estás en la Delfina, un equipo fuerte, importante. Sí, sí. Y eso es bastante... hay una presión bastante fuerte ahí. Ser de la Delfina no es que tenemos que ganar ni nada, pero es como que va a llegar la Delfina y la Delfina, la final, te dicen todas las personas y vos decís... no. ¿Te lo van diciendo ya? ¿Sentís esa presión? Sí, te dicen y seguro que los dos equipos que llegan es la Delfina y la Artina y no, ¿entendés? Viste cuando decís, cómodo para llegar. Pero bueno, nada. Está terminando la nota. ¿Fue muy grave? Me pasé mal. ¿De qué lugar ves vos el torneo? Sí, yo lo veo medio de como de los últimos torneos porque ya a mi edad, bueno, estamos con un equipo de chicas más grandes. Y lindo que ver que vengan chicas chicas también y que vengan extranjeras. Va a ser muy lindo. Sí. Pero vos ya jugaste palermos de mujeres, no tan organizado como este, ¿no? Pero es como que... sos la anfitriona. Sí, sí. Hemos jugado varios acá y hemos jugado en la selección también. O he jugado en la selección. Y sí, me siento ya... Dueña de casa. Me siento muy bien. Me siento mucho más cómoda, digamos, ¿no? Con tantas presiones. Por lo que contás, y yo pensando, no me hago muchas mujeres que jueguen a muchas, pero que tengan crías, sus caballos, que tengan la cabeza de su propia organización. No hay tantas, ¿no? No, y bueno, por eso también. O sea, yo no tengo familia en el polo, no tengo nada. O sea, es raro que llegué hasta acá, ¿no? Es la verdad, ¿no? Pero solamente llegué hasta acá. O sea, estoy acá hoy por lo que aposté en este país, en el polo. Me di cuenta, a los 19, que si iba a seguir creciendo, que hacía falta un base mío para lo que sería polo. Y bueno, acá estoy. Puedo jugar el primer abierto femenino y feliz. Pero bueno, la verdad es que es difícil. Es difícil dependerte en lo que sería el mundo profesional del polo femenino, ¿no? Porque no hay todavía tanto interés y sponsor y todo eso. La verdad es que espero que vaya creciendo de este lado para que sea un deporte profesional. Para el que no te conoce, vos hiciste historia en el polo femenino. Contá, ¿en qué momento hiciste historia? Bueno, yo en el 2010 gané el intercolegial de polo con el Morlands. Así que ahí... Pero fuiste la primera mujer en ganarlo. Sí. Bien. Ahí ya, digamos, que aportaste tu granito de arena para esto de que vaya creciendo el polo de mujeres. Sí, la verdad que fue una locura impresionante. Y nada, cualquier cosa por este deporte. Para el que no te conoce, ¿cómo es tu historia con el polo? Empecé en mi colegio secundario jugando en un equipo de Maryland, Garrison Forest, equipo de mujeres. Y de ahí estudié en la Universidad de Virginia, cuatro años más, jugando polo de arena. Y después me casé con un argentino, Luis Echizarreta. Y empecemos a jugar por todos Estados Unidos. Bien. Cuando empezaste a jugar en el colegio, ¿ya tenías el gusto por el polo? ¿Cómo fue que se te ocurrió jugar al polo? Un marido de un tío... El marido de mi tía me invitó a jugar. No sabía nada. ¿Nada? Nada. Ni andar a caballo. Andar a caballo, sí. Toda la vida. Bien. Y después, ¿cómo siguió tu vida con el polo? Empecé a entrenar caballos de polo. Y ahí arranqué a jugar. Bien. ¿Entrenas muchos caballos por año? Sí. Ahora no tanto, pero sí, siempre tenemos como 50 caballos entre aquí y Estados Unidos. Bueno, Lucio, a ver, contanos un poco. Estás jugando la final del Mundial, de repente te queda una bocha, vas corriendo, haces el gol. ¿Qué pensás en eso? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza cuando estás por hacer el gol más importante de tu vida? Nada. ¿Nada? Nada. Nada. ¿Y cómo fue? Frío. Frío, o sea... Muy frío, sí. Como si estuvieras jugando una práctica en tu club. Y lo traté de pensar lo más frío posible, lo más tranquilo posible. Bien. ¿Cómo fue la jugada? Frío, llegamos al medio, sale los chilenos atacando, Tommy Panelo defendiendo, tira un backhander, pasa el backhander, lo recibe el back de Chile y tira un backhander cola al cual yo salgo a taparlo, me pega en la rodilla y me rebota adelante. ¿Tu rodilla? En la montura y en la rodilla. Y me queda la pelota adelante y ahí salgo ya con el chileno fuera de juego, solo para el arco. Y creo que fueron dos o tres toques hasta llegar al arco. Bien. ¿Y te iba cambiando la cara o las pulsaciones cada vez que estaba más cerca del mismo? Lo hago, lo hago, lo hago. En la última, ya cuando no la tuve que tocar más y entró. Pero no, antes no. ¿Qué iba a cambiar? Un susto. Bueno, con ese gol la Argentina ganó el Mundial. Sí. ¿Qué significa para vos haber ganado el Mundial? No, la verdad que para mí, para el equipo y para todos los que creyeron que podíamos hacerlo. Uno de ellos, Daniel González, que fue el coach nuestro en Uruguay, que nada, después no pudo ir y vino el crack del topo que funcionamos como equipo y con él como coach bárbaro. La verdad que para mí, espectacular. Los compañeros tus más grandes, Héctor y Valentín, decían esto de que la sensación rara es difícil. La Argentina está obligada a ganar el Mundial. Entonces, ¿vas a todo o nada? ¿A vos te pesaba eso? Yo no sé si es eso que dicen que Argentina está obligada a ganar el Mundial. Argentina, yo creo que es un torneo como cualquier otro de 14 goles limitado en su hándicap, ¿no? Con vas a jugar caballos que vos no conocés, lugar que no conocés y con jugadores de todo el mundo que juega en ese polo bajo igual o algunos, inclusive mejor que uno, ¿no? No es que porque sea Argentina está obligado a ganar. Sí tenés la presión de la Celeste y Blanca, más vale, pero qué sé yo, no sé. Chile, a ver, ha ganado varios Mundiales, Inglaterra, Estados Unidos. Pero Argentina es Argentina, Lucio. No, más vale, Argentina es Argentina y eso pesa, pero yo no creo que Argentina por ser Argentina tiene que ganar todos los Mundiales, si no, no tendría ningún sentido, ¿no? ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! Soy Miguel Novillo y esta es mi anécdota para Clif Polo, o para Polo Clif como dice Paola Martínez. Bueno, éramos, en el invierno cuando viajábamos con Eduardo, creo que estábamos en el colegio, en la facultad, nos invitaron a jugar el torneo de Venado Tuerto. Tomé lo más importante de Venado Tuerto. Y bueno, entonces, Eduardo tenía un buen equipo, le habían dado buenos caballos y yo jugaba con Miguel Burdé que me llevó de acá. Yo ni tenía registro, imagínate, me llevó él en auto, todo con su familia, fuimos, tenía cuatro hijas, yo iba atrás, viaje larguísimo, pero bueno, muy divertido fue. Nos dieron caballos, todo, yo jugaba con los caballitos de ahí que me dieron y el equipo nuestro era con dos locales que, nada, no teníamos mucha chance. Estábamos jugando contra Eduardo y yo veo que me pongo a charlar con el banderillero y veo que no sabía las reglas. Entonces, me dice, esto es como el fútbol, ¿no? Me dice, le digo, sí, sí, si pasa alto, no es bueno, le digo, porque ya venía, no venía, Eduardo nos venía matando. Entonces, va Eduardo, tiene un 30 y va, le digo, alto, le grito al flaco, y el banderillero no fuera, pero fue por el medio y el referee era Casares, era el militar, que no me acuerdo el nombre hace años, pero él se acuerda de la anécdota que se mataba de risa. Entonces, va, no, no, fuera, bueno, buenísimo. Eduardo, che, pero, ay, yo decía, el banderillero, yo no la vi, viste, tira otro 30 o un 40, pum, por el medio, el arco altísimo, y el banderillero, y le digo, alto, y el banderillero, pum, para abajo, viste, pone la bocha. Y Casares, viste, el referee, mirá, como diciendo, este tipo, la tercera vez, va, y le dice, che, flaco, ¿qué? No, no, alto, le dice. Y le dice, ¿y, preso, quién te dijo? Él, me dijo, es como el fútbol, me decía, le decía. Y se empezó a matar de risa, nos venía ganando por 8 gols, no teníamos ninguna chance. Así que, esa anécdota con Casares, cada vez que nos veíamos, nos mataba de risa, Eduardo, después le contábamos, se mataba de risa, no, fue muy divertido esas cosas, esos torneos del interior que la pasaba bárbaro.